El teatro es justamente una herramienta que permite tanto a grandes como a chicos, digamos, comprender una historia, también hay una percepción colectiva, entonces es un momento donde todos nos juntamos y recibimos una información, en este caso la historia de la villa y el rescate de la identidad y de la memoria, porque como yo le digo a los chiquillos, sin memoria y sin historia no hay futuro, entonces en esa línea es que siempre pensamos que el teatro era una buena herramienta y que puede abarcar todos los formatos, o sea, todos los rangos etarios, obliga a juntarte con los vecinos, hacer la escena y los otros vecinos tienen que estar de público, entonces se forma una comunión, digamos, tanto en el escenario como en los espectadores. Se lograron primero conversatorios donde afloró, digamos, la historia un poco y luego se generó esta suerte de comunión transitoria, por decirlo de alguna forma, entre las chiquillas de la residencia y los vecinos acá del barrio. Bueno, hoy día, sábado primero de abril, hemos hecho el estreno de nuestra obra La Vía es mi escenario, una obra que de alguna forma culmina nuestra estadía acá. Estamos muy, muy, muy contenta, hace una experiencia intensísima, llena de aprendizaje, de errores, de aciertos, de todo un poco. Sentimientos así, a flor de piel, que de alguna forma hablan de lo bonito que ha pasado, pero también de la incertidumbre en lo que queda esto, qué pasa después. Qué pasa después que se baja el telón, se cierra el escenario y se van las luces. Cómo siguen estas vecinas levantándose, organizándose, empoderándose de ser mujeres. O sea, las escenas que vimos de las viejas cawineras, de la violencia, son cosas que salieron de su propia improvisación y que tienen que ver con su realidad. Entonces, en ese sentido, también nosotras llenas de, como dije, de aprendizaje, súper contentas también de la experiencia y como con harto para sistematizar, reflexionar. También como colectivo plantearnos nuestro, este sería como un montaje más de alguna forma que seguimos potenciando la relación entre la historia y el teatro, entre la intención de recuperar la memoria, de potenciar la identidad, de empoderar a los vecinos, a los trabajadores. Nos hablaron una vez, cuando niños, cuando la vida se muestra entera, el futuro, que cuanto grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así sus semillas y tuvimos miedo, temblamos en eso. En esta región hay mucha gente que tiene historias importantes y por eso es tan importante el esfuerzo que han hecho hoy día ustedes. Y por eso nos emociona poder acompañarlos y poder ver el resultado de lo que han logrado ustedes, no solo con esta obra de teatro, sino lo que han logrado como vecinos, como la cultura de juntarse, de escucharse, de luchar, de pelear, de reconocerse en cosas comunes, porque eso sí es cultura. Tenemos la alegría de presentar ante ustedes, la Villa es mi escenario. Este es un trabajo que llevamos adelante con las vecinas de la Villa Modelo Laura Rosa Méndez y nuestro colectivo Tarea Urgente, gracias al programa Residencias Artísticas de Santiago es Mío. Estamos felices, muy agradecidas por la acogida que hemos recibido de todos los vecinos y vecinas. Vivir acá y compartir el día a día ha sido una experiencia única. Lo excelente de todo esto es que acabamos de presenciar esta obra y este grupo de danza y esa gente no solamente era preparar una obra de teatro, sino que ellos se quedaron con los conocimientos, con la técnica y van a poder montar muchas obras más, ellas solas. Yo estoy muy contenta con lo que ha pasado desde octubre hasta hoy día que culminó. Quizás es la graduación de ellas, pero ellas nunca van a olvidar que pasaron aquí estas niñas que son actrices, historiadoras y que le ayudaron a montar una obra y que hayan puesto esta escena de esta población. Yo viví eso también muy joven, ayudé a traerme de aguas acá, a traerla en los camiones y también conocí a la Laura Rosa Méndez. Esta historia me emocionó mucho, me hizo recordar y lo mejor que estaban esas dirigentes arriba en el escenario, las mismas dirigentes del año 1992. Por lo tanto, agradezco a la Intendencia, al Consejo de Cultura, que tengan esta idea y hayan innovado en esta puesta de escena aquí en La Pintana. Gracias. Gracias. Gracias.